chicos muy buenos días como siempre que tengan un lindo día o el resto del día que todo les vaya muy bien que se encuentren muy bien de salud y no se olviden siempre por favor muchachos a cuidarnos si usted se cuida también cuida a su familia a papito mamita y todo lo demás estamos de acuerdo chicos y otra cosa no se olviden nunca al menos llévense esto yo soy el mejor eso debe decir usted así nadie le diga no debe darse por vencido diga yo soy el mejor si estamos de acuerdo chicos quién es el mejor yo eso muy bien chicos yo eso muy bien entonces dicho eso muchachos empezamos a trabajar empezamos y no se olviden que la actitud una actitud positiva no te olvides Mateo Córdoba una actitud positiva y todos eso muy bien muy bien chicos siempre si estamos estamos inmersos en esta parte sabemos hacer muy bien las cosas listo muchachos el día de mañana el día de mañana que tenemos nosotros clase y el viernes tenemos dibujo vamos a hacer nosotros la resolución de inequaciones del día de mañana resolución de inequaciones no se olviden que para resolver una inequación que debemos hacer utilizar la transposición no se olviden eso bien hoy vamos a trabajar con algo tan fácil y de una vez luego al final les voy a indicar ya lo que es la tarea de texto si estamos de una vez gracias Michelle porque tú sabes estar pendiente de eso muy bien y como siempre te he mencionado tú me vas a hacer acuerdo de eso cuando no tengamos o cuando no les haya dado la actividad para texto pero el día de hoy les voy a dar eso también muy bien vamos a ubicarnos en la página ciento sesenta en el cuadernito nos olviden ubicar la fecha en nuestro cuadernito ponemos la fecha sí el tema no ponemos tema sino página ciento sesenta qué nos dice el ejercicio número uno Joyce qué nos dice el ejercicio número uno Joyce todos verán que chicos por favor paul no vamos a demorarnos qué dice el ejercicio uno página ciento sesenta qué nos dice determina la desigualdad que se obtiene si menos diez es mayor es menor que menos seis ya verán aquí nos dice que determina la desigualdad que se obtiene entonces pero nosotros para todos los ejercicios que tenemos marcados ahí nos da una desigualdad cuál es la desigualdad que nos da menos diez es menor que menos seis mil eso nos dice ese es el ejercicio vamos a hacer en este caso literal a y b irán copiando los literales chicos irán copiando todo en el cuadernito usted sabe que trabajamos en el cuaderno el libro simplemente lo vamos resaltando si estamos de acuerdo chicos muy bien literal a si se suma a ambos lados cinco si se suma a los dos lados cinco entonces aquí copio la misma desigualdad menos diez menor que menos seis pero aquí el ejercicio que me dice que esa desigualdad le sume cuánto le sume cinco entonces qué haríamos nosotros a los dos lados me dice no sólo uno más cinco y más cinco cuál sería el resultado chicos recuerden que cuando tengo signos diferentes signos contrarios se resta y se mantiene el signo del mayor no se olviden en este caso tengo signos signos diferentes signos contrarios tengo diez y tengo cinco no es cierto conservo el signo del mayor cuál es el mayor chicos el menos diez sería menos cinco menos cinco muy bien chicos menos cinco es menor que cuánto sería menos uno menos uno muy bien ahí estaría resuelto este ejercicio si estamos de acuerdo porque eso es lo que me pide si estamos de acuerdo paul si profe ya muy bien vamos a hacer el siguiente dicen voy a hacer se le multiplica por cuatro con el mismo ejercicio verán chicos el mismo ejercicio pero en cambio ahora que dice que lo multiplique por menos cuatro mejor dicho por cuatro entonces haríamos lo siguiente copiamos lo mismo menos diez menor que menos seis hay ocasiones que usted puede utilizar el signo de multiplicación o simplemente ponemos el punto como ya nos hemos acostumbrado a utilizar sólo el punto trabajemos con el punto o a su vez con paréntesis es más fácil no cierto si se dan cuenta que es más fácil poner paréntesis para indicar que es una multiplicación y con eso no nos confundimos miren entonces aquí que pondría como me dice por cuatro y aquí también por cuatro miren le pongo entre paréntesis cuando usted observe un paréntesis y que no existe ningún signo antes del paréntesis que significa que es una multiplicación entonces aquí cuánto me queda menos por más cuánto es menos cuarenta menos cuarenta muy bien menos veinticuatro menos veinticuatro listo está difícil no profe no bien voy a hacer el otro usted va a hacer el b ya haga el b por favor rapidito saben que nosotros los ejercicios no importa se hemos saltado no es cierto pero usted va poniendo el literal pero estamos trabajando la actividad ya aprobó ya ya aprobó terminé muy bien vamos a hacer el otro verán tengo menos diez menor que menos seis muy bien vamos a copiar el literal c qué es lo que nos dice ahí se resta se resta menos dos oirán aquí debemos analizar bien escribo menos diez menos seis pero qué me dice se resta usted esas dos palabritas se resta mejor verán se resta entonces qué signo va menos menos porque estoy restando cuánto voy a restarles chicos dos dos a ver leamos bien por eso menos dos le voy a restar menos dos eso es lo que me dice chicos no es cierto por eso no se olviden dije hay que leerle bien el ejercicio entonces qué voy a restar el menos dos eso voy a hacer está claro esa parte chicos si está entendido esa parte sí porque la palabra dice restar y qué voy a restar no sé no nos percatamos del menos que había ahí entonces cuánto me quedaría sería menos diez menos por menos más dos menor que menos seis más dos dos entonces cuánto me queda menos ocho menor que menos cuatro ahí fíjense no es lo mismo que decir menos dos si estamos de acuerdo chicos sí profe ya muy bien listo vamos por favor copien el ejercicio número dos copien el ejercicio número dos profe sí ahí en menos diez más dos no está mal ¿por qué? porque no sería diez más dos doce pero el menos diez ah ok menos diez recuerden cuando es o existen signos diferentes signos contrarios mantengo el signo del mayor y resto ¿sí o no? sí ya entonces aquí ¿cuál es el mayor? ¿el diez o el dos? el diez el diez ¿qué signo tiene el diez? menos menos diez menos dos ¿verdad? menos ocho menos ocho ok ¿entendido? sí profe ya muy bien ¿copiaron el ejercicio el dos? ya verán el ejercicio nos dice expresa cada desigualdad como un intervalo y a su gráfica bien aquí recuerden lo que era un intervalo recuerden esta parte lo que era un intervalo y ahí sí voy a solicitar que tengamos presente la tablita que copiaron anteriormente la tabla es si es que es un intervalo abierto un intervalo semiabierto un intervalo cerrado intervalo infinito a la izquierda e infinito a la derecha eso debemos saber si estamos de acuerdo entonces vamos a hacer un ejercicio facilito no hay problema entonces en este caso ¿qué es lo que nos dice a nosotros? recuerden que un intervalo va a tener en este caso dos extremos recuerden el extremo A y el extremo B o a su vez va a tener solo un extremo va a ser A o perdón o va a ser ¿qué? menor que A esos casos voy a tener chicos si estamos estos tres casos cuando usted tiene los dos extremos cuando ¿hacia dónde apunta aquí la flecha? ¿hacia dónde apunta? ¿hacia la X? no, 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 no ¿hacia la? ah la punta ¿a dónde apunta? ¿a dónde se divide? hacia la derecha aquí ¿hacia dónde? hacia la X ¿no? sí pero ¿hacia dónde? hacia la izquierda eso ahí acuérdense de esta parte ¿hacia dónde está dirigiéndose la punta de flecha? esto sí sabemos ya la abertura siempre va al mayor ¿no es cierto? sí se acuerdan eso sí la abertura siempre nos indica el mayor pero aquí lo que debo ver ¿hacia dónde apunta? no digo a la X sino ¿hacia qué lado? ¿izquierdo o derecho? cuando tengo solo un un ¿cómo se llamaban estos chicos? intervalo ¿no? este es el intervalo dos extremos cuando tengo solo un extremo ahí debemos observar ¿hacia dónde apunta? aquí esto la intersección entre las dos viñas ¿hacia dónde? hacia la X no 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 mencionemos la A sino ¿hacia dónde apunta? hacia la derecha y aquí ¿hacia dónde apunta? hacia la izquierda cuando tengo un solo extremo cuando tengo los dos extremos no tengo ningún inconveniente bien ¿está entendido esta parte? sí José ¿está entendido José? José Salazar José sí ya listo muy bien vamos a hacer ejercicios como me dice como me dice expresa cada desigualdad como un intervalo y haz su gráfica vamos a ver el primero X mayor o igual a 4 miren aquí tengo solo un extremo un solo extremo ¿hacia dónde está apuntando la flecha? hacia la derecha eso ya hasta ahí está entendido muy bien chicos no se olviden como me dice hacer el gráfico hago la recta numérica es más fácil de esta manera primero hago la recta verán que estoy haciendo con regla chicos pongo el cero aquí tengo el infinito positivo y aquí tengo el infinito negativo y aquí voy a trabajar para que me entiendan de mejor manera miren ¿qué dice? ¿hacia dónde va? al infinito positivo si estamos entonces hago aquí 1 2 3 4 este sería el 1 el 2 el 3 y el 4 ¿qué más tengo? otra característica voy a representar primero en la recta numérica ¿sí? otra característica ¿qué me dice? mayor o igual ¿no es cierto? mayor o igual ¿qué es un intervalo abierto o un intervalo cerrado? cerrado eso ¿cómo represento? así en la recta numérica acuérdense ¿y hacia dónde está dirigiéndose la X? ¿hacia dónde se dirige? hacia la derecha a la derecha chicos no a la izquierda cuidado se dirige hacia la derecha miren y aquí estaríamos representando no cuando usted ve que tengo solo un extremo no tengo final dice que se va ¿hacia dónde? hacia el infinito si estamos cuando no cuando tengo un solo extremo puede irse al infinito positivo o viene desde el infinito negativo hacia el extremo que tengo ya vamos a hacer otro ejercicio de eso muy bien entonces aquí como va incluido la respuesta sería esto de aquí hacia el infinito positivo otra cosa que también aquí ya tengo el gráfico ahora sí me resulta fácil poner ¿qué? el intervalo resulta fácil cuando usted grafica y luego le pone el intervalo recuerden que les había indicado que para poner un intervalo siempre le ubicamos el menor en este caso usted dice bueno aquí ¿cuál es el menor? como no tengo un extremo ¿cuál es el menor chicos? el 4 eso el 4 ¿y qué dice? ¿intervalo abierto o cerrado? cerrado muy bien entonces ubico intervalo cerrado pongo el extremo como es el menor y luego ¿cuál es el mayor? el infinito infinito positivo pero el infinito recuerden ¿qué es? siempre va a ser un intervalo ¿qué? perdón siempre va a ser abierto el infinito va a ser siempre abierto perdón entonces estaríamos en este sentido miren nos resultó más fácil hacer el gráfico y luego poner el intervalo sí no es cierto sencillo vamos a hacer otro ahora voy a hacer con el negativo x menor o igual a menos 2 miren no importa el valor aquí observamos que existe un solo extremo ¿no es cierto? pero ¿hacia dónde se está dirigiendo la x? hacia la izquierda eso hacia la izquierda muy bien hacemos lo mismo la recta numérica en este caso menos o infinito negativo infinito positivo el cero vamos a ubicar ahí el cero luego menos 1 menos 2 listo hasta ahí ¿no es cierto? ¿que es abierto o cerrado en menos 2? cerrado cerrado dirijo aquí cerrado ¿no es cierto? represento ahí ¿y hacia dónde está la dirigiéndose la x? hacia la izquierda negativo eso entonces miren sería aquí esto y el resultado sería desde aquí desde aquí incluido el 2 hacia la izquierda dicho eso muchachos el intervalo ¿cuál sería el menor entre estos dos? ¿el menos infinito o el menos 2? ¿cuál es menor? el menos infinito eso muy bien que excelente el menos infinito ¿por qué? recuerden lo que está a la izquierda es menor que lo que está al lado derecho no digo de la recta numérica simplemente digo lo que está al lado izquierdo va a ser menor a lo que está al lado derecho entonces para representar como mi intervalo como acaba de mencionar ¿cuál es el menor? menos infinito muy bien y usted recuerde que el infinito va a ser un abierto entonces aquí infinito negativo ¿hasta dónde llega? menos 2 hasta menos 2 el menos 2 ¿abierto o cerrado? cerrado 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 no ya muy bien chicos miren cuando estamos con ese ánimo de trabajar ustedes también deben sentirse bien y yo también voy a sentirme mejor todavía porque usted me está entendiendo listo muchachos aquí otro ejercicio que me van a brindar o me van a dar es cuando tengo dos extremos menos 2 menor o igual que x y la x va a ser menor o igual que 5 lo más fácil chicos hagan primero ¿qué? el gráfico ¿sí o no? miren hacemos el gráfico lo más fácil si a nosotros nos dan la desigualdad hagan primero el gráfico la representación en la recta numérica y el 0 bien ¿qué debo representar primero? menos 2 menos 2 menos 1 menos 2 luego ¿qué valor tengo aquí? 5 1 2 3 4 5 listo chicos hasta ahí muy bien ahora sí la x recuerden que va a estar entre estos dos extremos ¿el tercero? no entre los dos extremos menos 2 y menos 5 ¿qué es abierto o cerrado? con el 2 primero con el 2 cerrado luego con el 5 ¿qué es? ¿abierto o cerrado? cerrado cerrado hasta ahí hasta ahí no tengo inconveniente luego hago esto como va incluido ya está entonces siguiente paso 1 y el resultado ¿qué sería? todo lo que está aquí todo lo que está ¿entre qué? entre el 2 el menos 2 y el 5 para poner el intervalo primero me fijo en el menos 2 pongamos el menos 2 coma ¿cuál es el otro? 5 ¿qué me falta poner? si es que es abierto o es cerrado ¿qué es? ¿abierto o cerrado? cerrado cerrado ¿y acá? cerrado cerrado y he puesto el intervalo primero el menor luego el mayor ¿quién no me entendió esa parte chicos? listo para el trabajo en texto copien por favor trabajo en texto página 160 página 120 ejercicio ejercicio número 1 ejercicio número 1 literales E F G ejercicio número 2 literales C F G y H C F G y H para el trabajo en texto el día de mañana chicos vamos a trabajar con resolución de inequaciones el momento que nos den las inequaciones no se olviden de repasar lo que son lo que es la transposición recuerden eso la transposición de términos de un lado a otro de la desigualdad en este caso que nos indique transponer si es que está sumando pasa a restar si es que está restando pasa a sumar si es que está multiplicando pasa a dividir si es que está dividiendo pasa a multiplicar eso debemos recordar lo mismo que las igualdades la transposición no se olviden preguntas hasta ahí muchachos ¿está entendido? sí ya